Estamos visitando los restaurantes que hacen parte de una gran superficie, vemos que están cerrados, solamente hay uno abierto que está despachando domicilios, que de hecho de eso queremos hablar con lo que llaman las cocinas ocultas, o son cocinas de restaurantes que se mantienen abiertas pero no para la venta al público, sino para entrega a domicilio, que es absolutamente seguro, como saben todo está siendo utilizado con este producto que tiene Invima y aparte también por la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos está ya avalado y es un producto que nos permite que la comida que pedimos a domicilio preparada nos llegue muy bien y muy saludable. Lo otro que está sucediendo aquí es que están empacando los mercados solidarios, mercados de 16 mil pesos que abastece a una persona por 15 días. Estos mercados están siendo preparados en paqueticos para ser entregados a través de diferentes aliados en nuestro sistema de cuidado y en una Bogotá solidaria. Bueno, y acá lo que estamos viendo son cocinas que están cerradas, sin embargo si uno entra a la plataforma va a encontrar toda esta misma oferta dentro de la plataforma que se abastece de diferentes sucursales de estas marcas que están cerradas al público pero abiertas en delivery. Adicional, nosotros tenemos más de 180 cocinas que ya operaban con anterioridad para solamente distribución por delivery que hoy por supuesto tiene un rol clave en esta coyuntura.